Bienvenidos una vez más al segundo programa de Perro Chismazos. Les información porque esta semana, evidentemente, el tema de la semana fue el lamentable deceso del cantante Liam Payne, ex-integrante de la banda One Direction. Y son seguidores de Shakira por ahí, que se organiza tremenda fiesta. Yo no creo que haya hecho esta fiesta con estrategia de miskeras. Claro que sí. Sí. Fíjate que algo que me da gusto es el cambio que está teniendo Luis Miguel con el acercamiento que ya tuvo con sus dos hijos de 15 y 17 años. Este viernes nos quedamos de vaya, vaya, Chabel. ¿Y qué pasó entre Irina y Gabriel Soto? Pues yo dije que no podía creer nada de Gabriel. Esta semana también ya salió la tan cantada entrevista que René Franco le hizo a Adrián Marcelo. Si desde el contrato ya sabes que eso va a pasar, por mucha estrategia que yo la lleve de sacarte de quicio, es obvio que tú lo vas a asimilar y vas a decir, y como se lo dijo Gala. Este es el contrato, o sea, no puedes tocar a nadie, entonces, pues no, muy mal juego, ¿no? O sea, al final de cuentas los desquició sin un golpe, pero ya todos. Ya vi que, bueno, Ferca, te reconciliaste con Wendy en la fiesta mexicana que tuviste. Te voy a rastrear. Sin comentarios. Perro chismazo. Donde se ladra, pero no se muerde. Bienvenidos una vez más al segundo programa de Perro Chismazo. Les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y ahora sí, ya no le quitamos la voz a Chabel y Huerta, bienvenida. Oye, pues me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y ahora sí ya con una voz perfecta, con una claridad en todas mis ideas y sobre todo con un gusto de saludarlos. Dominguito, al lado tuyo, y que venga lo mejor para todos ustedes, que los famosos nos dan cada semana, cada lavadero. ¡Cañón! No, pero bueno, esta sí estuvo, esta semana estuvo fuerte. Estuvo fuerte, mucho chismazo, por supuesto, mucho perro chismazo, así que quédense hasta el final de este programa, porque hoy les traemos un perro chismazo con Ferca y Jorge Loza, que traen varios chismecitos, así que agárrense con toda la rebambaramba que se viene. Gracias por acompañarnos, buenas tardes en dominguito. Camalito, frijolito, lo que quiera desayunar usted, ¿verdad? A tomito. Oye, pero es un domingo muy bueno porque hay la entrega de premios Billboard, el estreno de ¿Quién es la Máscara? Aparte. Hexatlón. Y bueno, por supuesto, perro chismazo. A ladrar, señores. A ladrar, ¿dónde se ladra? Pero no se muerde. Exactamente. Recuerde que todo mundo, podemos hablar de todo mundo, pero eso sí, no, no muerda la mano que le da de comer. Yo por eso me controlo y no te muerdo, ¿verdad? Si supieran cuántas veces me ha mordido, Chabeli, oye, quiero presumirte mi tacita, mira, ya estamos a unos días de Halloween, que deberíamos de vernos disfrazados para ese día, ¿eh? Ay, no, ¿es en serio? Ya con ese disfraz que me cayó. De perra, de perra. Al público que querrá, que vengamos de perritos o que vengamos de algún fantasmita. Te van a decir, pues ya de perra ya estás, querida, ya qué más, o sea. Pero si el que ladra más fuerte es el señor. Oye, pero ve nuestro perrito hermoso. Oh, el hermoso. Está lindísimo. Muchas gracias. Y yo también un perrito igual a él, ¿eh? Ay, sí. Oigan, y muchas gracias por todos sus comentarios. La semana pasada estuvimos leyendo todos, todas sus sugerencias, todos sus comentarios. Pero bueno, es momento, Chabel y Huerta, de arrancar con la información. Porque esta semana, evidentemente, el tema de la semana fue el lamentable deceso del cantante Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction. Y el miércoles, alrededor de las 4 de la tarde, aquí en México, nos empezó a llegar la información que el cantante había fallecido. La primera información que circuló, que él se encontraba en el hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, en Argentina, y que había caído del tercer piso. A raíz de eso, empezó a circular más información, en el que, pues, contaban que empleados habían reportado al 911 que él se encontraba en un estado eufórico, en un estado de ebriedad, consumiendo sustancias y que estaba haciendo destrozos dentro del hotel, que se encontraba solo. ¿Por qué? ¿Por qué voy con esta información? Porque, pues, aparentemente él estuvo con dos chicas que le estaban dando servicios y que él, incluso, maneja la información de que no les quería pagar. Después, las chicas se van y él empieza a hacer todo este despapalle dentro del cuarto del hotel y, lamentablemente, ahí es donde cae del tercer piso y, lamentablemente, muere. Los primeros resultados de la autopsia indican que él murió por politraumatismo y hemorragia interna y externa. Este viernes, el papá de Liam Payne, que se encontraba en Inglaterra, viajó a Argentina porque, evidentemente, el cuerpo todavía sigue, pues... ¿En investigación? Exacto, exactamente, porque hay mucho misterio acerca de la muerte de Liam Payne. ¿No saben qué fue lo que originó? ¿No sabemos exactamente qué fue lo que originó que, al final, provocara este accidente, digamos de así? Pues, yo creo que las investigaciones tienen que seguir su curso, como en todos lados. ¿Por qué? Porque fue una muerte repentina, ¿no? Y, dentro de lo que cabe, bueno, pues, todo mundo dice si se mató él, si alguien entró, si alguien pudo haber tenido una riña con él después de estas chicas que estuvieron esta noche con él ahí disfrutando. Bueno, todo puede caber en este mundo, pero lo que sí llama la atención y a mí me sorprende es de que días antes, supuestamente, algunos fanáticos que se habían acercado al hotel a pedirle autógrafos y que, de alguna forma, un saludo o algo, es que lo veían triste y lo veían muy mal, como emocionalmente bajoneado, que, lamentablemente, por ahí dicen los rumores, no estamos confirmando, que padecía depresión. Es que él, de hecho, lo confesó, en entrevistas pasadas haciendo, bueno, estas investigaciones de todos los medios de comunicación, él había comentado en entrevistas que él, incluso tuvo varios intentos de autodesvivirse, que así vamos a mencionarlo a través de esta plataforma, había tentado contra él, sin embargo, pues, él había tratado de seguir adelante, había dejado de tomar alcohol, también narraba que cuando estaban en la banda de One Direction, para ellos era, pues, muy complicado manejar la fama y que lo único que les quedaba era encerrarse en el hotel con un refrigerador lleno de bebidas y que él solo se armaba su propia fiesta tomando, imagínate ese nivel. Tú sabes perfecto que el manejo de la fama no es fácil. Y sobre todo, cuando padeces depresión, también es algo muy complicado. Ahora, él se encontraba en Argentina porque había ido al concierto de su compañero Neil Horan, quien ofreció un concierto ahí, él se encontraba con su novia Kate, nada más que él decidió quedarse más tiempo en Argentina y la novia se va porque tenía a lo que indican otros compromisos. También ya entrevistaron a estas dos chicas que estuvieron horas antes de que falleciera, que le dieron estos servicios a Liam Payne. Obviamente, ellas dieron su testimonio y las desvincularon de este lamentable deceso, exactamente. Así que, pues, obviamente, hay mucha incertidumbre acerca de su fallecimiento. Nosotros seguiremos informando a través de redes sociales cualquier información. También, pues, ya muchos compañeros se manifestaron ante su muerte. También su ex-mujer, mamá de su hijo, Bear, que tiene siete años, la cantante Cheryl Cole, también en un comunicado pedía respeto por todas las informaciones de pronto y ataques que ha recibido Liam Payne, porque venía también de ser funado, Chabel y Huerta. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que, como bien lo mencionas, la fama es difícil asimilarla, es difícil de repente cuando están jóvenes y a ellos les llegó el éxito de la noche a la mañana. Van al concurso de canto, exactamente, ganan cada uno por separado y se lleva a ser el grupo. Pero aquí la noticia es, ya eran alguien que quería ser famoso. Mi pregunta es, ¿la fama los separa de la familia? ¿No fue lo que él esperaba dentro de lo que cabe con una relación de pareja? Porque estaba separado de la madre de su hijo, ¿no? O sea, como que de repente como que la fama los aleja del mundo real y como que los lleva a algo, pues, totalmente alejado de lo que es, pues, tener los pies en la tierra. Ahora, yo, aquí nada más mi pregunta es, ¿la novia seguía con él? ¿No seguía? Sí. Bueno, a lo que, a lo que, a lo que entendemos es que sí. O será que la dependencia de esa separación, ella ya dijo que sí seguía. A lo que entendemos es que sí. Y nada más que ella se tuvo que ir de, de Argentina porque se alargó su viaje, él se quiso quedar ahí. Eh, sin embargo, el hecho de que, pues, si se supone que estaban dos chicas ofreciéndole servicios sexuales, ahí es donde dices tú, ¿hubo infidelidad? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O él le puso el cuerno? Y a través de eso provocó que esa culpabilidad lo originara a que, pues, lamentablemente cayera del tercer piso. Hay muchas incógnitas. Ya hay un comunicado, bueno, un comunicado, sino un mensaje de Kate también, donde ella, pues, simplemente agradece el apoyo de toda la gente que le ha mandado mensajes. Y también dice, te he amado incondicional y completamente y seguiré amándote el resto de mi vida. O sea, entiendes que... Amor hay. Seguían. Sin embargo, yo creo que ella desconocía lo que había pasado con estas chicas, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre todavía en este caso. Y, pues, estaremos, obviamente, muy al tanto a través de nuestras redes sociales. Lamentablemente, su deceso este miércoles es 16 de octubre, alrededor de las 2 de la tarde, en Argentina, a los 31 años de edad. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Uy, ¿qué tal? Pero bueno, pasamos con otro perro chismazo que pasó esta semana, Chabeli. Pero a mí me sorprendió muchísimo y a todos, a lo mejor, los que no se habían metido a las redes sociales y son seguidores de Shakira por ahí, que se organiza tremenda fiesta. Y en la fiesta, pues, mi Shakira tenía que ser la, pues, la anfitriona, pues, llegó con pizzas por ahí. Así que nos sorprendió cuando abre la puerta de la casa de Lele Pons, que fue la que puso la casa para que se llevara a cabo esta fiesta. Qué casa, ¿eh? Exacto. Y bueno, pues, por ahí vemos a las solteras, no solteras, comprometidas, no comprometidas, porque bueno, por ahí Dana Paola tiene novio. Dana, por favor, te voy a decir Dana, Chabeli. Ah, bueno, sí, perdóname la vida, Dana ya, nada más, que tanto le costó el escándalo en redes sociales para que yo le venga a poner a Dana Paola, pero bueno, Dana, mi querida Belinda, mi querida Kenia Os, y la actual Miss Universo Nicaragüense, ¿no? Chainis. Chainis. Su nombre siempre se me olvida, ¿por qué? Sí. Es un nombre único, ¿eh? Muy estilero, Chainis Palacios, que por cierto anda de novia con Carlos, exintegrante de la Casa de los Famosos. Entonces, ¿qué hacía en esa fiesta? Ay, pues no, pero pues es que es una cosa, no necesariamente tenían que estar solteras. ¿Por qué no? Hay que llevar el título en lo grande, solteras, solteras. ¿Sabes qué pasa? Que mira, a mí me encantó mucho la idea de que Shakira hiciera esta reunión para ver el video de soltera y juntara a Belinda, juntara a Kenia Os, juntara a Dana, a Lele Pons, que obviamente fue a su casa, estuvo a Fariana, Chainis, y varias amigas. Pero yo siento que también estas nuevas estrategias de publicidad, de unirse, también, quieras o no, Belinda, Dana, Kenia Os, están ahorita en el ojo, en el foco, con canciones, el mundo pop da, este, Belinda y Kenia Os van a estrenar canción el próximo 27 de octubre. Belinda regresa al pop. Gracias a Dios, qué bueno que Belinda regresa al pop, sorry, pero a mí no me gustó cantando corridos tumbados. No, que nunca más lo vuelva a hacer, dice Gerardo Os, cariño. No, pues por mí no, la verdad. ¿Cómo se te ocurre hacer eso si Gerardo no compró tu disco? No, no. Bueno, tú sencillo, porque ya no me hacen plata. Varios sencillos. A mí no me gustó, siento que su voz no encaja en ese género, pero bueno, el punto es que siento que es una estrategia de disqueras y llevar este mensaje. O sea, que no fue creatividad de mi querida Shakira, es lo que quiere decir también Gerardo. O sea, a ver, Shakira, yo te pregunto. No, 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 a ver, yo no lo dije, dijo él que es estrategia de mercadotecnia de la disquera. Pues claro, así como los pleitos que se inventan los famosos, querida. ¿A poco crees que son orgánicos? Bueno, hay algunos que sí son ciertos, pero también los pleitos son protagonizados. ¿Te acuerdas de estas? Ahora sí que está bueno el almuerzo. A ver, cuéntanos. Obviamente las disqueras arman todas estas estrategias. Yo no creo que haya hecho esta fiesta con estrategia de disqueras. Claro que sí, por supuesto, Charly. La verdad, lo único que sí me pregunto es porque invitó a Belinda. No ha tenido ningún contacto con Belinda, tampoco le hemos visto que se hayan topado en alfombras o en alguna presentación. Pero también es enganche porque Kenya Oz y Belinda van a estrenar canción. Te digo que todo es estrategia y todo va ligado. También Dana participó en el video de soltera. Estuvo Anita, estuvo Nati Natasha también en el video y luego hizo esta watch party esta semana en donde se juntaron a ver el video. Que por cierto, y yo también dije, ¿será cierto? Porque dije, de pronto Wendy Guevara se aventó unas bromas. ¿También estaba invitada Wendy Guevara? Estaba invitada Wendy Guevara. Oye, ahora cuéntamelo, Shakira te había invitado a grabar el video a la watch party. Es que no me dijeron bien, pero Joel me dijo, tenemos que viajar mañana a Miami, me dijo mi manager. Y en eso yo estaba con lo de la casa. Iba a ser el último programa de la casa de los famosos. Y me dijeron, oye Wendy, tienes que venir a lo de la casa de los famosos. Y les dije, oye, es que Shakira me invitó. Y los de Televisa me dijeron, ve. Pero los de la producción de allá, de casa de los famosos. Me dijeron, no, es que tienes que estar y todo, bla, 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 bla. Y en la mañana me dijeron, no Wendy, si quieres mejor no vengas. No sé, me dijeron que si quieres, pues no, no, no entres a la grabación de la casa. Y dije, no mamen, pues ya qué horas, ya cuándo me pierdo el vuelo, pierdo todo lo de, o sea, imagínate Shakira. Yo hasta le quería lavar las patas a Shakira y darle unos besos. Hubiera estado padrísimo. Hubiera estado increíble. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ve, tú sabes. Vaya, vaya, que justo yo le decía, te invito para grabar el video o para esta watch party. A lo que yo entiendo, yo digo que fue para el video porque fue en las fechas en donde hicieron el reencuentro. De la casa de los famosos, ¿te acuerdas? Ok, claro. Se acaba la casa y el lunes siguiente hacen este reencuentro. Y fue en la semana que yo me imagino que fue cuando grabó Shakira este video. Y haciendo como conexión con cosas y todo. Pero, oye, es sorprendente cómo ha crecido Wendy Guevara. Pero bueno, deja a un lado Wendy Guevara. A mí lo que me llamó la atención de esta reunión es dónde quedó Karol G. Los chismes dicen que se peleó con mi querida Shakira. Que ya no hay buena conexión y que estaba en la lista de invitados, pero no llegó. Nunca tocó la puerta de la casa de Lele Pond. Mi pregunta es, ¿por qué? Qué extraño está, ¿verdad? Algo pasó. De hecho, ese rumor está ya desde hace rato. Y nadie ha cuestionado a ellas dos porque al final Kira sonó su canción, Fungitazo. Y sí, Karol G y Shakira, después como que se ha manejado este distanciamiento. Que está muy extraño a qué se deba. Al final las dos son colombianas, ¿no? Y para Karol G también era un sueño formar parte, hacer un dueto con Shakira. Exacto. Pero fíjate que a mí lo que llamó mucho la atención, porque el público obviamente está en todo y le encanta opinar. Es que Belinda sí se veía diferente del rostro. A lo que yo intuido es que... El flequito le hace... No, se puso Botox. Sí. Y yo te lo voy a decir porque yo hace años me puse Botox y lamentablemente me lo pusieron mal. Y se me hinchó la cara horrible. Y yo dije, jamás en la vida vuelvo a poner Botox. Pero tiene mucho que ver quién te lo pone, cómo te lo pone. Y también a veces no a toda la gente le queda bien. Yo siento que sí, obviamente se hizo ese retoquito con un Botox. Porque se le veía diferente el rostro a Belinda. Se le veía un poquito más anchita la cara, ¿no? Porque es muy fina realmente. Pero me parece que se veía bien. Sí, se veía guapísima. Lo que yo creo es que se van dando... O sea, un quien vive se ven igualitos. Pero Chávez, ¿estás consciente que hay gente que sí necesita el Botox como yo, posiblemente, porque cuando arrugo la cara? Pero hay gente que no. Belinda no lo necesitabas. Creo que era muy temprana edad para ponerte un Botox. Mi Dana, pues bueno, ya sabemos que también ha recurrido a dos que tres arreglitos por ahí, estéticamente del cuerpo, ¿no? Y bueno, Kenia Oz, creo que no. También se ha hecho algunas ciruguitas. Claro, sí, claro, claro, sí. Niñas, ¿por qué? ¿Por qué gastar tan temprana edad? Oye, pero ahí, ¿quién no estaba soltera? Dana, Dana no está soltera. Bueno, dicen los rumores que sí. De Linda y Kenia. Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees? Pues yo, la verdad, yo nada más me uno al tren del decir, dicen por ahí que anda solterita, la única que nos va a decir todo es Dana, ¿no? Exactamente. Oye, pero justo hablando de cirugías, la que ha estado en el ojo del huracán es Ninel Conde, que ya lleva días que mucha gente dice que ya se ve diferente, se ha puesto un poco en la boca, en el rostro, que estamos conscientes de que sí. De hecho, ella misma, pues lo acepta, de que se hace sus cariñitos porque se quiere ver siempre y sabe que es un producto que vende y se quiere ver más joven. Sin embargo, pues obviamente la lluvia de críticas le ha caído. Pero parece huracán. Pero fíjate que la estaban entrevistando esta semana y ella decía que, mira, ella no lee los comentarios negativos y si ella se siente contenta y feliz, adelante. Bueno, es que Ninel tiene que ser consciente de que ya eso de que le tiran hate es de hace años, ¿no? Que por si el cambio de rostro, que es porque si es mala madre, que porque si estuvo en pleitos con tal, que porque si ya no hubo con tal. O sea, ella ya está curada de espanto, ¿no? De los malos chismes. Pero lo que yo sí creo, y desde mi punto de vista, y la hemos entrevistado todos, es que ella no es Ninel la Ninel que conocimos. Su rostro ha cambiado mucho. Aunque no le molesten, ya no te retoques. Porque estás perdiendo ese toque. Es bonita. Es bonita, ¿no? Viste la película de la sustancia de Demi Moore, que justo habla de una sustancia que te rejuvenece y habla acerca del tema estético. Vayan a ver, es un peliculón, de verdad, que al final ha sido muy polémico, pero realmente si lo ves, trae un mensaje fuertísimo, que de hecho ahorita en Hollywood trae mucho esta onda, de qué le pasó a Cristina Aguilera, qué le pasó a Lindsay Lohan, que se ven rejuvenecidas y guapísimas. De hecho, dicen, la sustancia de Demi Moore de la película seguramente existe porque Cristina Aguilera ahorita, yo creo que está en su mejor momento, físicamente se ve guapérrima. Y si hacemos una comparación entre ellas con Ninel, ¿crees que le hace falta la sustancia? Pues es que yo creo que es diferente la sustancia. Por eso vamos a... Hay que preguntar qué sustancia tomaron Lindsay Lohan y esta Cristina Aguilera, ¿no? Pero mi pregunta es, como lo dijiste al inicio del programa, yo creo que también estéticamente debes de conseguir muy buenos doctores, ¿no? Que te cuiden, que te protejan y que en vez de empeorar tu rostro, te favorezcan. Yo voy a ir a donde realmente... Mi pregunta es, ¿ustedes consideran que sí hay famosos que necesitan retocarse o su gracia está en otro lado, no nada más en el físico? Depende, yo digo que depende. Pero bueno, ya será un debate, Chabeli, que tocaremos en otro momento porque... Nunca me dejas ladrar, nunca me dejas sacar la rabia. Nunca me dejas ladrar. Ahorita te voy a dejar ladrar porque ya supiste cuándo se va a embarazar Ángela Aguilar. Ah, ya, ya, yo estoy programada para el 2030, ¿ella para cuándo? Pues prepárate porque eso lo vamos a descubrir en las Wow News. Yuri sueltó en llanto al ver imágenes de un nuevo proyecto que trae entre planes. Karime Pinter presentó su stand-up de la mano del señor. En la alfombra acudieron Brigitte Bozzo, Paola Durante, Arad de la Torre y Mario Besares. Gala no asistió ya que se encuentra en grabaciones de un proyecto de la mano de Eugenio Derbez. Pero qué beso. Ariadne Díaz y José Ron protagonizaron un tremendo beso en la presentación de la telenovela Papás por conveniencia, que arranca este próximo lunes. Los actores han mostrado gran profesionalismo después de que hace unos años fueron pareja. Amor y Máfer son las ganadores del reality de TV Azteca Abandonados. Las chicas obtuvieron 2 millones 100 mil pesos como premio. Marimar Vega no quiso opinar ni hablar sobre la nueva versión de la señora presidenta, donde Arad de la Torre hará el personaje principal e icónico que en su momento hizo su padre Gonzalo Vega. La industria del entretenimiento se vistió de luto por el lamentable deceso del comediante Eleazar del Valle, mejor conocido como Con Payaso. La noticia se dio a conocer la mañana del jueves 17 de octubre. Descanse en paz. Lupillo Rivera sorprendió al aparecer en una alfombra previa de los Billboard con una playera tachada del rapero Sean Didi, quien está en el ojo del huracán por ser acusado de tráfico. Cristiano Dal y Ángel Aguilar aparecen en la alfombra juntos. Ángel Aguilar reveló en una entrevista que le gustaría embarazarse después de lanzar alrededor de 7 discos aproximadamente. Vaya, vaya, pues estas fueron las Guau News, mucho chismecito y por supuesto hoy será un domingo de mucha información. Estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Yo nada más agrego tantito, que Ángel haga lo que quiera, me parece la pareja excepcional del momento y a donde llegan causa furor. Ya ves lo que dijo, que a ella no le importa lo que opine la gente. Ella va a seguir su vida y que hacen una telenovela. Bueno, siguió el mismo camino que Ninel, pero está bien. ¿Cuál camino? El de que no me importa lo que diga la gente. Ah, ya, claro, por supuesto. Debería hacer una canción, no me importa lo que diga. Pues ya existe. ¿Cuál? La de Araske, Dinara, más así, pero ella está más que jugada. ¿Quiere es otra, comporla? Sí, otra. Pues la voy a componer y se las voy a presentar a todos los... a la gente del medio artístico. Bueno, pero ya, vámonos al otro perro chismazo, porque resulta y resalta que, fíjate que algo que me da gusto es el cambio que está teniendo Luis Miguel con el acercamiento que ya tuvo con sus dos hijos de 15 y 17 años, Miguel y Daniel. Esta semana, Araceli Arámbula dio entrevista a varios medios de comunicación. Ya ves que está protagonizando Perfume de Gardenia. Y ahí reveló que Luis Miguel pidió tener este acercamiento con sus hijos, los invitó a un concierto en Chihuahua. De hecho, aquí estoy... Voy a leer parte de la declaración que hizo Araceli Arámbula. Dice, la verdad es que coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua y ya estábamos por allá. Entonces, coincidió que cantaba su papá Luis Miguel y, bueno, pues sí fueron invitados a su concierto. Espero que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro estar, pro armonía. Y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto. Ellos tienen la puerta abierta. Si quieren ir adelante, ahora que estuvimos en Chihuahua los invitaron. Entonces, padrísimo. Para empezar, que hayan recibido una invitación, eso ya es, o sea, genial, ¿no? O sea, excepcional que hayan recibido una invitación. La segunda, que los jóvenes hayan decidido ir. Porque como lo que leemos ahí, Araceli no se mete. Es tu decisión y tú vas si quieres. Si no, a mí me da igual. Pero qué padre que Luis Miguel, como bien lo mencionas, ya esté siendo parte de esa vida de los jóvenes. Porque te voy a hacer, nada más les menciono. En el 2021, cuando yo estaba de reportera en Venga la Alegría, voy y entrevisto también a la Celarámula. Y le pregunto si ya iba a ser los 15 años de Miguel. Y me dijo que sí. Que eran, de hecho, el último día del año, creo que fue este. En diciembre. En diciembre o el primero de enero. Por ahí la fecha no la tengo. Primero, según yo. Sí, algo así. Entonces, me dijo que sí. Yo le dije que sí iba a estar invitado a Luis Miguel. Dijo que no, porque ni siquiera estaba al tanto de la vida de los jóvenes. Y hoy, vean lo que ha cambiado. Entonces, la verdad es que qué maravilloso que esté interesado. Y más en la etapa que empiezan a ser jóvenes. Claro, exacto. Acuérdate que, bueno, él también trae un patrón de problemas entre sus papás y toda la explotación que vivió de chiquito. Pero fíjate que Araceli Arámbula, fíjate cómo es una cadena, ¿no? Araceli Arámbula fue la que interfirió para que Luis Miguel reconociera a Michelle Salas en su momento. Claro, nunca se nos va a olvidar a nadie. Y ahora intuimos que esta relación que está teniendo con Paloma Cuevas, Luis Miguel, también lo está... Está ayudando a estar con sus hijos. Ajá, generando esta armonía. Y qué bueno, nos da mucho gusto. Así que esperemos que pronto existe esta foto, que nos encantaría verla con todos sus hijos, ¿no? Con los tres. Si te imaginas, ya con los tres, realmente va a ser una foto muy, muy, muy especial. Y también se unirá la foto, me imagino, a Araceli y a Estefani Salas. A Estefani Salas y Paloma Cuevas, imagínate. No, pues se brinca un poquito Paloma. Hay que ser honestos, brinca un poquito Paloma. Ah, bueno, por hacer la mamá, dices. Exactamente, por ser la mamá. Y es una foto familiar. Eso estaría ahora sí que muy, muy, muy poca, ¿no? Exactamente. Oye, pues hablando de fotos, paparazzis, este viernes nos quedamos de vaya, vaya, Chabel. ¿Y qué pasó entre Irina y Gabriel Soto? Pues yo dije que no podía creer nada de Gabriel, que fuera un mal hombre. Siempre lo dije, ¿no? Lo he respaldado, que no es mal hombre. Y, pues sí, también me quedé de gracias con, como todos nosotros, de que los vimos reencontrarse en Estados Unidos. En Los Ángeles. Exactamente, en Los Ángeles, donde fueron a cenar, se les vio cenando, se les vio en un, en un evento de box. Que hay que hacer mención que Irina y Gabriel, cuando tuvieron su romance, que no estamos afirmando que hayan regresado ni nada, Bueno, ellos tenían el vínculo del negocio del box. ¿Estás de acuerdo? Eran socios. Sí, y ven. Porque, o sea, Gabriel Soto representa ciertos boxeadores, ¿no? Exactamente. Ella estaba ahí. Yo, dentro de lo que cabe, y pude percartarme de todo esto, es que ella estaba asociada con él en esto. Puede ser que todavía nos liguen algunos tratos, ¿no? De este, de este trabajo. Y la otra es que tienen la oportunidad de convivir. Pero lo más bonito es que se fueron a cenar también, aparte de estar en esta, en esta negociación, porque se les vio al lado de un boxeador. Pero, lamentablemente, la despedida de esa cena no fue como nosotros nos hubiese encantado. Bueno, no sé si a nosotros, porque a mí, la verdad, pues me da igual, mientras sean felices, pero, pero, ¿no? Oye, pero bueno, reconocer la exclusiva que tuvo el programa de primera mano, que presentó estas imágenes, como tú dices, en Los Ángeles, California. California, ellos vienen de este antecedente de que terminaron, de que Irina Baeva dijo que Gabriel Soto publicó este comunicado sin su consentimiento, sin, sin. Ella le sorprendió que diera pública este truene amoroso. Y bueno, también de que Irina Baeva había comentado que se casó con Gabriel Soto. Y Gabriel Soto dijo que no, entonces, ahora, pues, llama mucho la atención verlos juntos de nueva cuenta, qué está sucediendo entre Irina y Gabriel, y sobre todo porque venían de rumores de que supuestamente Gabriel estaba saliendo con Cecilia Galeano, independientemente de la estrategia de publicidad. Que se hicieron Gerardo Quirós y, eh, para la obra de El Precio de la Fama, que, que lo inventaron, pero después empezamos a sospechar de que posiblemente ese rumor posiblemente era cierto. Después, a Irina viéndola con Emanuel Palomares que coincidieron en Aventurera, entonces. Ahí sí, fíjate que como que no, no veo que regresen Palomares e Irina, como que no les veo el click, ya no hay química, pero lo que es mi Ceci Galeano con, con este Gabriel, yo, por qué no sé, yo pongo las manos al fuego, yo creo que si hay como algo ahí. Algo, pues ya tiene mucho tiempo. Y yo creo que por eso mi querido Gabriel evitó ese acercamiento, sí, por qué no, un abrazo, un beso de amigos, pero hasta ahí, no, no más. Porque en el video se ve cuando se despiden e Irina lo mantiene muy abrazado y como que Gabriel se quiere ir, ¿no? Exacto. Y ella no lo quiere soltar. Eso es como de que, ay, no te vayas de mi lado, por favor, te lo pido, te lo suplico, pero bueno, Gabriel dentro de lo que cabe, cabellerosamente le dice, sí, a ver, tantito, nada más gózame, vuélveme a disfrutar, pero respeto lo que tengo. Exacto. Ceci, por favor, por favor. Ella dijo que no, obviamente, ¿no? Aunque Mauricio Garza en las posgalas siempre le hacía carrilla con Gabriel Soto. Y lo dijimos el domingo pasado también. Bueno, nosotros lo venimos reafirmando y reafirmando, el día de mañana que no o que sí, bueno, pues ya tendremos un punto a nuestro favor, pero para mí, que si hay algo ahí, ahí hay perro encerrado. Perro chismazo, bueno, perro encerrado y perro chismazo también. Pues bueno, cambiando drásticamente de tema, esta semana también ya salió la tan cantada entrevista que René Franco le hizo a Adrián Marcelo, que Adrián la tenía encapsulada, hasta que, porque obviamente le dio prioridad de darle espacio primero a sus colaboradores y a sus plataformas digitales para contar su versión de lo que vivió en la Casa de los Famosos México. Ya soltó la entrevista, ha causado mucha polémica. Rápidamente voy a enlistar algunos puntos que le mandamos muchos saludos a Hugo Alexander Maldonado, que hizo un hilo muy bueno. Que dice Adrián Marcelo, se queja de que Andrea Legarreta lo haya llamado psicópata en el programa hoy porque ella no es especialista en salud. Dice que para entrar a la Casa de los Famosos México apagó su moral y admite que dentro del reality mintió, exageró, dio datos falsos, tergiversó y opinó de cosas que no conoce. Dijo que la Casa de los Famosos México gusta por los conflictos y él entró para darle eso al pueblo. Llamó tendencioso a Dalí Ramírez el día que le dijo que colgaría su traje de conductora para pedirle que aclare el comentario una mujer menos que maltratar. Se pone bueno y declaró, dice Mario y yo nunca hemos sido amigos. Se aseguró que Mario y él son hipócritas como pocas personas. Se aseguró que en el medio debe ser muy falso. René Franco ninguneó diciendo que él no sabe lo que es estar en Televisa. También tocó el tema del pleito que tuvo su hermano con Cintia Urias. René le dijo que es un pende y que cuando quiera le presenta al productor Juan Osorio. Adrián aseguró que él entró a la casa sabiendo que no iba a salir de ahí con un grupo de amigos. Se aseguró que no es ningún misoj. Ya saben la palabra. Dijo que venga la alegría y que en sale el sol todos se odian y que le gusta ver a Galilei Montijo y Shanik. En hoy porque le da morbo lo que en realidad piensan. Y así muchos puntos entre ellos manejó la estrategia que él quería. Que quería sacar de quicio a Galamontes y a Arad de la Torre para que lo golpearan y que así ellos salieran expulsados inmediatamente. Estrategia que ya hemos visto en la temporada 2 de La Casa de los Famosos en Telemundo con Daniela Navarro hacia Ibol Montero. Clovis en la cuarta temporada y Lupillo Rivera también manejaron como esa estrategia de querer sacar de quicio para que ellos rompieran esa regla. Porque está prohibidísimo tocarse. Que ahí por eso Carlos, la pareja de Cheney Palacios, la Miss Universo, rompió eso. Porque al final le dio un codazo en la cara a Rodrigo Rome y sale expulsado de inmediato. Pero a ver, si desde el contrato ya sabes que eso va a pasar, por mucha estrategia que yo la lleve de sacarte de quicio, de sacarte de quicio, es obvio que tú lo vas a asimilar y vas a decir, y como se lo dijo Gala, estás pen, si lo voy a hacer. ¿Sí o no? Sí, claro, claro. O sea, perdón, pero Gala y Arad era tonto si lo hubiesen hecho. O sea, ellos lo pensaron más, creo que lo fabricaron más, lo asimilaron y dijeron, a ver, bájale, dale vuelta a eso porque no voy a caer en tu juego y esto. Para mí me pareció una entrevista, la verdad, en lo personal, muy aburrida. Creo que ya es mucho de lo que estamos viendo cada vez con Adrián Marcelo. Creo que cada entrevista es lo mismo. Sabemos que es una persona agresiva, sabemos que es una persona, o sea, él mismo sabe que es una persona de poco carácter, que se va a prender y todo. Pero creo que eso ya lo hemos sabido desde que salió de la casa. ¿Sabes cuál fue mi favorita? Bueno, no mi favorita, para mí mi gusto, independientemente de que hay gente que no es entrevistadora, creo que la más completa fue la que tuvo el fin de semana, conversaciones. Ahí creo que se expresó mucho más y tocó más temas, independientemente de que un entrevistador debe saber escuchar a su entrevistado y a veces no lo dejaron explayarse y no tocar puntos que para el público eran muy importantes y por querer abordar otras cosas no escuchan y no lo dejan hablar. Pero bueno, el punto es, la entrevista de René Franco a mí me pareció más que nada, pues, un debate. Creo que realmente no lo dejó hablar. Yo sentía a Adrián Marcelo chiquito de pronto porque él dice que admira a René Franco. Para él fue un privilegio que lo entrevistara, pero siento que no lo dejó de hablar y que tenía el propósito, René Franco, de demostrarle que él es un fregón en el juego de la casa de los famosos porque él estuvo en Big Brother y que conoce perfecto y lo reconoce, ¿no? Que realmente, mira, aquí dice el mensaje que escribió René Franco. Después de ver la entrevista, creo que lo que descubro entre Adrián Marcelo y su seguro, serví fiesta, o sea, él, esas dos personas que amamos la televisión y estamos insatisfechos con ella. Cada quien en su esquina, cada uno con su forma de amarla, cada uno con su propuesta para cambiarla. Para mí toda la práctica es acerca del amor por la televisión por encima del dinero. Pero bueno, vamos a ser honestos. Cuando los contratan, y no me lo vas a dejar mentir, a René Franco lo contratan para estar de panelista en la casa de los famosos, va y da su punto de vista, pero limitados. No es el René Franco que acostumbramos ver y aparte también creo que no da más o no aporta más allá de lo que ya estamos acostumbrados a ver el 24-7. Creo que de repente había un poco más de contenido cuando iba Poncho de Nígris. Era más directo. Poncho de Nígris era más directo. Tenía como más coherencia, más exactitud y más agresión con sus comentarios que el mismo René Franco. Y dice que la gente de repente te limita en la televisión o que no te dejan ser, que es lo que también ha expresado Adrián Marcelo, que los manipulan y que les dan casi casi hasta texto para cómo hablar. No es cierto. Yo creo que si eres el René Franco que estás acostumbrado a hablar, pues nadie te va a poner una limitante porque ya sabemos cómo eres. Entonces, al grado de la entrevista que le hiciste a Adrián Marcelo, era tu forma de pensar, es tuyo. A mí me pareció un poquito aburrida y ya clásica. Bueno, yo no la consideré una entrevista, más bien la consideré como... ¿Sabes qué se furó? Como el maestro dándole clases al alumno. Así lo sentí. ¿Y viste algo nuevo? Realmente, pues lo único nuevo que dijo fue la estrategia que utilizó, que quería sacar de Kisi a Gala y a Arad. ¿Pero eso se vio o no? Sí, pero obviamente ya que lo diga él tan descaradamente, obviamente eso para mí fue algo nuevo. La diferencia de René Franco a la diferencia de Poncho de Nigris es que René Franco analizaba el juego, estaba muy metido de cómo se manejaban dentro de la casa los famosos. Y Poncho de Nigris hablaba de lo que la público hablaba en redes sociales y opinaba acerca de las conductas que tenían los integrantes dentro. Y lo que podían ocultar en algún momento algún participante dentro de la casa. Aquellos decían, es que a mí me parece que no es una persona real, porque lo dijo Poncho de Nigris en varias ocasiones. Que a él le parecía que como que Gala era una mujer que estaba mostrándose tal y como era. Entonces que era una mujer fuerte, agresiva, sin límites, que iba a sorprender. Y dicho y hecho, sorprendió nada más ahorita donde está Gala Montes y donde está Adrián Marcelo. ¿Qué tal? Oye, pero justo hablando de esta estrategia de Adrián Marcelo, Ferca y Jorge Loza, ex integrantes de la primera temporada de la Casa de los Famosos México, opinaron acerca de la participación de Adrián Marcelo. Que ellos también vinieron mucho. ¿Qué crees? Que pues ya se reconciliaron Wendy Guevara y Ferca. ¿Te acuerdas que andaban en dimes y diretes? En la fiesta del Día del Grito que organizó Nicola y Wendy. Ahí se reencontraron, hicieron las paces, pero qué mejor que ellos nos cuenten el chisbecito. ¿Sienten que superó la segunda temporada a la de ustedes? Yo siento que cada una tuvo su tesitura, su lugar. Al final de cuentas, la primera temporada siempre será la primera temporada con los primeros inquilinos, que es como el boom. Esta rompió también, fíjole, números, estándares, ruido, morbo, ansiedad, buenos, malos. O sea, creo que cada una tuvo su esencia y pues yo no sé si va a haber una tercera, pero... Ya están los castings, Ferca. ¡Ya sé! Ya están los castings. ¡Suerte! ¡Qué loco! Nosotros ya tuvimos la fortuna de ser inquilinos de esa casa con la jefa. Cada quien tuvo su experiencia. Y estoy muy loco. Va a estar duro. Yo creo que vamos a llegar un día de estos a la puerta de Televisa y vamos a ver un chorro de soldados con armadura y con espada y van a decir, ¿a dónde vienes tú? No, a la novela. No, 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 vengo al casting de la tercera temporada porque van a venir armados hasta arriba, yo creo. Oye, sobre todo, tú como hombre, Adrián Marcelo comentaba en la entrevista de René Franco que su estrategia era sacar de quicio a Arat o a Gala para que le lanzaran un golpe y tú sabes que eso es expulsión total. ¿Qué opinan al respecto? Está en el contrato, o sea, no puedes tocar a nadie. Entonces, pues no, muy mal juego, ¿no? O sea, al final de cuentas los desquició sin un golpe, pero... Y a todos. Pero no se vale... Digo, cada quien juega como quiere. Exacto. Pero creo que la verdad pudo haber hecho cosas mucho más diferentes, mucho más brillantes, porque también podía tener el alcalde este señor, pero lo hizo muy mal. Enfocado solamente en el... Y lo que se les olvida es entretener a la gente, ¿sabes? Hay para todos, el bueno, el malo, el chistoso, el que quieres, hay para todos. Y nada más estaban como muy ensañados en joder y eso, uy, como que puso tenso al ambiente. Es que depende de la personalidad. Obviamente es una estrategia y es entrar, cada uno entra con su estrategia, con su as bajo la manga. Pero sí se me hace un poco triste que tu as bajo la manga en un proyecto sea... Quiero desquiciar al prójimo para ver si me da un golpe. O sea, ¿en qué cabeza sería inteligente o sería una buena estrategia eso? Se me hace muy raro de pensar, pero bueno, digo, su estrategia, válida. Sí, disruptivo como sea, pero creo que no está bien, porque al final de cuentas es un juego, como todo mundo se ha defendido. Y el juego que es, la intención es siempre entretener y que te la pases bien. Con los juegos, con las trampas, con lo que quieras, pero al final de cuentas es regresar como cuando éramos niños y es jugar, es jugar, güey. Sí. ¿Sabes? Siento que hay límites, ¿no? Hay rayas en las que puedes llegar y decir, no, pues hasta aquí voy a fregar y voy a hacer no sé qué. Y bromas pesadísimas, como él se ha caracterizado muchas veces por hacer, pero no entrar con ese objetivo. Creo que ese objetivo sobra, anda sobrando un poco. Chicos, ya vi que, bueno, Ferca, ¿te reconciliaste con Wendy en la fiesta mexicana que tuviste? Sí, platicamos muy padre. ¿Sabes qué? O sea, creo que también de eso va la vida, ¿no? Creo que todos también podemos tener estos momentos de conciencia, de decir, oye, en esto fallé. Creo que también ellos se dejaron llevar como por la vorágine de estos comentarios de seres que no me quisieron en la primera temporada. Y está bien. Y como yo soy una mujer como también tan frontal, que digo, güey, o sea, si al final de cuentas no se interesaron en conocerme, pues estuvo bien. Nos llevamos súper bien. Hoy la llevamos padrísimo. Yo con Nicolás siempre la he llevado increíble. Siempre respeté que era gran amiga de mi pareja. Y, bueno, ya, peace and love. Y le digo, Wendy, ni modo, ya no se te hizo. Vaya, vaya. Y prepárese porque esta es una probadita de la entrevista que tuve, Chabeli, porque en otro video publicaré lo que nos dijeron de Cristian Estrada. ¿Qué va a pasar con su boda? ¿Se van a casar? Porque nada más hubo anillo de promesa. Tienen que ver la actitud de Ferca cuando tocamos el tema, ¿eh? Oye, a mí se me hace que Ferca y ahí le preguntará, si no, yo cuando te tope Ferca te lo preguntaré. ¿Por qué siempre es anillo de promesa? O sea, ¿por qué no hay algo más fuerte, eh? Si ya pasaron entre las buenas y las malas, se alejaron, se reencontraron, pues ya aventarse el, ¿no? Pues justo es la pregunta del millón. Así que prepárate esta semana porque se vienen bombazos con entrevistas y contenido que estaremos dando. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este dominguito echándonos el chismazo, un perro chismazo, Chabeli Huerta. Espero que les guste desayunar con nosotros todos los domingos a las 12 del día. Ya lo saben, el próximo domingo más chismito, más acá. Ustedes pregunten qué es lo que quieren que platiquemos con ustedes y aquí lo tendrán. Así que es un gusto estar con ustedes este domingo. Y ya saben, a disfrutar el inicio de Exatlón, el inicio de la máscara. ¿De quién es la máscara? ¿De quién es la máscara? Y los billboards también. No están en la alfombra, esta vez no los invitaron. Y aquí será yo un día que nos invitaron. Que seguramente habrá mucha información. Oye, pero te veo muy guapa el día de hoy. Obvio, y cómo no, si cada vez que voy con mis amigos de Estética Perfect, ahí estamos. Así que todos los que digan, ¿por qué Chabeli se ve tan bien? Ya saben a dónde acudo, así que si quieren la dirección, aquí se las doy. Así es, aquí están apareciendo todos los datos, muchos saluditos a mi querida Isis, que el domingo pasado me regaló unas playeras, ahí te tengo tus playeras de perro chismazo. Muchas, muchas gracias. Ya la conocerán porque estamos planeando por ahí una seccióncita de looks de famosos, así que tiene mucho que aportarnos Isis, así que. Pues muchas gracias por acompañarnos, les mandamos un beso sabroso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, están aquí viendo las redes sociales de Chabeli Huerta, que ya la estamos induciendo un poquito más a las redes para que les contesten. Suscríbanse a mi canal de YouTube, besotes y nos vemos Chabeli, muchas gracias. El próximo domingo, ya saben, 12 del día, perro chismazo, donde se ladra, pero no se muerde. Y ya saben, cualquier crítica, comentario, ahí lo leemos. Y ahora yo me quedé sin voz. Ay, sí, seguro, pero no se preocupen, yo sigo hablando, pues para eso, yo con vos le ladro donde quieran. Te voy a rastrear. Sin comentarios. Perro chismazo, donde se ladra, pero no se muerde.